¡Mami! ¡Rigo! A ver... Había una vez un grupo de amigos en el barrio ¡Ah! ¡Cacho! ¡Cacho! ¡Que nunca había tocado! ¡Salme el troncito! ¡Y querían tocar! ¡Eh! ¡Y querían tocar! ¡Para colaborar! ¿Sabías que yo le di un pico a Cacho Castaña? ¡No! ¿Entiendes? Yo le di un pico a Cacho Castaña ¿Estaba... ¿En tu cara me suena? ¡No! Vestida de Lady Gaga Y... Estaba tan nerviosa ¿Para, para? ¿Quién estaba? Yo inventaba Lady Gaga ¡Ah! ¡Me preocupes! Y estaba tan nerviosa Era mi primera pareciera en el programa ¿Que fue una gana en ese programa? Me fue bárbaro Me habían puesto una malla Y Lady estaba como poseída en ese video Entonces yo dije Bueno, aparezco Y como Cacho estaba en el jurado Yo tenía unos nervios Dije ¡Qué mierda! Me olvidé la coreo Me fui para el jurado Me tiré arriba de la mesa Y le chanté un beso a Cacho ¿Y la nota de Cacho? Casi le di un patato Eso fue de noche a día Eso fue de noche Bueno... Entonces seguimos insistiendo En que Búho es tu personaje Yo soy búa La búa La búa Como la loba la cobra Vos la búa Adivinen que tengo en mi mano Bueno... Tranquilo... Y que estoy haciendo ¿Lo va a decir? En este instante estoy Reposteando El video Listo y terminado Que acaban de subir La music session live Que hicimos el jueves pasado En Radio Pulso Aquí con Andrés Vinales Lo estoy reposteando Reposteando ¿En este momento? Recalculando ¿No? A ver... Hola a uno, las dos y las tres Y ahí va a salir en mi Instagram Así que pueden entrar al Instagram De la radio al mío Y... Vaya a mirarnos para su derecha La puerta ¿Qué pasa? A través del vidrio Ah... Ya viene visita Ay... Ya viene visita Ay... ¿Ya llegó uno? Ya llegó uno Son tres ¿Cuántos vendrán? Mirá... ¡Ay! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! Este martes En Fernet con Coqui Ahora son tres No, son más Arriba del escenario Como dieciocho Ahora... ¿Cuántos vendrán? Pero no de tanta información Vamos primero con la consigna La consigna es ¿Vos funcionas mejor? ¿De noche o de día? ¿Búho, Alondra o Colibrí? 351-859-0858 Tienen que llamar ya ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el primer premio, Flavia Se va a las 20 horas A las 20 horas Vamos a estar regalando La merienda en La Pana ¿Merienda o desayuno? Lo que vos quieras Merienda Claro Claro Antes de escuchar Fernet con Coqui Nos sintonizas Queda panza lleno Corazón contento Y hoy dos dispuestos A escuchar Escuchame una cosa No me vengan Con los mensajes Con que soy colibrí No vale Nada de grises O sos búho O sos alón Acabo de buscar la diferencia Si hay macho y hembra en búho Ajá Ay, no, no, no Perdón, perdón Me asusté Me emocioné Se asomó por la puerta Me muero No podemos decir todavía quién Pero no diga quién Se lo pego por favor Con ese sobre todo Le trajo la percusión Y trae el mate Viene el mate Ah, no, qué crack Qué nivel Ya no vamos a decir quién es Porque si no la gente no Disculpe Andy que lo interrumpí Diga Ya se puso nerviosa Ya se puso nerviosa Bueno, vamos diciendo Que la señorita Coqui Está muy nerviosa Quedó re flachada Con ese sobre todo Que trajo esta persona Que tiene barba Y viene el color, eh Conoce Qué corta color Color petróleo Verde petróleo Verde petróleo Verde petróleo Verde petróleo Gran amigo No, pero encima vino con el mate Listo para preparar Espero que sea Que sea de los que comparten el mate ¿Viste? Que hace ronda Yo creo que sí Comparten el mate Ay, hace cuántos años lo conozco ¿Alguna vez me ha visto así sobria usted? 3-5-1-8-5-9-0-8-5-8 Mientras tanto, Coqui La consigna ya hemos dicho Se lo vamos a preguntar a ellos, obviamente Seguramente, eh El tema es la noticia La noticia del momento ¿La bomba? La bomba ¿La dice usted? La digo yo A ver ¿Quiere? No te voy a preguntar la edad, Coqui No hace falta Pero hay gente que a los 40 entra en crisis Entra ¿Usted qué está insinuando? No, 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 no No sé Retírese del estudio ahora Si estás Si estás Sabia Coche ¿Usted me está diciendo vieja de 40? No Jamás Señora de las 4 décadas La edad... El espíritu es otra cosa, Coqui Pero sí es lindo el tema de la edad Es lindo Hay que saberlo llevar Yo creo que es lo más sabroso saber Que uno cuando se sienta a comer No digas sabroso Que tenemos otro invitado No, no, pero a ver si entiende Lo más sabroso es cuando uno se sienta a comer Con cierta persona de una edad avanzada Es como que se siente mucho más cómodo Mire que sutil que soy para decir las cosas Es que dijo sabroso Me acordé del salame que le mandaron ayer Ya me lo comí todo ¿Usted se comió también todos los salames que le mandaron? Tengo la heladera llena de salame Coqui, tranquila Coqui, tranquila Si quiere el resto del equipo Escuchame una cosa La voy a interrumpir Vamos a seguir con la noticia que nos está por contar Le mandamos un beso a la gente de Río Primero Que dicen que la señal de la radio sale perfecto Un beso a Luchito Ahí que viene por la ruta Vamos Luchito A toda la gente de Río Primero Y de Santa Rosa de Río Primero Que está pasando Un beso muy grande para todos ellos Porque nos escuchan a través de la 90.7 Claro que sí La repetidora en San Francisco Y si no a través de nuestra aplicación Pulso FM 95.1 ¿Usted tiene tiempo? ¿Nos espera que seguimos con la cocina? Todo el tiempo del mundo ¿Se va a preparar el mando? Uhhh Ya se le escucha la voz Ya se le escucha la voz Amigo escuchó Le digo amigo Amigo escuchamos una cosa Es ameo ¿Vas a ser mate o era de broma? Ah perfecto La voz Inigualable A ver contame, contame de las cuarentonas Es así Hay gente que llega a una determinada edad Que se replantea Comienza a decir Hice bien, hice mal Analiza el recorrido Hasta el momento Y justamente la primera pregunta En esta entrevista fue No fuiste bióloga, Marina Le dijo Jorge Lanata En su programa Hora 25 A la actriz Juana Viale Sabiendo de que se trata De una deuda pendiente Que ella tiene consigo misma La respuesta de Juana fue Lo pienso muchísimo No solo para ir a Puerto Madryn Averiguo para hacerlo en Valparaíso Chile Pero la situación es a veces Con tres hijos Y se complica No sé Y acá está el tema De la discusión No sé si es una crisis De casi los 40 O un despertar Que uno se replantea ¿Cuántas veces puede uno Resurgir de sí mismo? Y ese es el doble latido del corazón Y la pregunta Que mucha gente se hace ¿Qué hago? ¿Me lanzo? ¿No me lanzo? Porque tenemos una sola vida Y nos moremos rápido Agregó Juana Viale No sé si la vida es corta? Pero es una Es muy inteligente, Coqui Esas palabras que dijo Esas palabras Más que bióloga maría Tiene que ser sirena No puede ser más bella Es un cachetazo a la crotada Eso Es un cachetazo A todas las feas Es una belleza esa mujer Pero además Escuchame la cosa Esas palabras que dijo Renacer Y... Recalculando Recalculando No, no Pero es que dijo palabras No sé si porque Me estoy aproximando Me faltan unos años para los 40 Bueno Recreo Pero hoy Ese resurgir y renacer A mí me sucede ¿Pasa? Por ejemplo, me pasa con esto de la radio ¿Qué me iba a imaginar yo esto? Y es como que uno Va Conociendo actividades nuevas Y necesita cosas nuevas a los 40 ¿Tenés alguna deuda pendiente, Coqui? Sí ¿Qué no? Acá el kiosco También preguntan por vos, Coqui ¿Usted tiene algunas deudas pendientes? Sí A nivel profesional ¿Cómo dice usted? ¿Cómo dice sí? Ay, tengo deudas pendientes No Pero... El martes ya está casi listo Yo creo que no hay que esperar hasta los 40 Para replantearse algo que no le gusta Pero cada década Uno se va replanteando cosas Sí, eso sí Pero es que capaz que tiene más que ver con las mujeres Me parece No, en realidad es con todas las personas Pasa como un despertar Hormonal Hormonal Una cosa así Ustedes... A los 40 son como más fogosas ¿No sienten soplir? Eso dice Eso dice Es real A los 40 son más fogosas Yo tengo a mi señor... Mi amigo, mejor dicho Que está acá a la derecha Dice que la tiene... No, que la tiene muy clara A los 40 la mujer es más fogosa ¿Ah, sí? Pero ya lo va a decir, ya lo va a decir, eh Se muere por hablar, eh El enigmático del día de hoy se muere por hablar Ay, no, pero es que yo lo veo ahí Semejante figura de Córdoba Y no puedo no hablar con él Bueno... ¿Quiere empezar a hablar? Estaría buenísimo que hable y que la gente tenga que adivinar Vamos a hacer una cosa Vamos a... Esperá que me falta uno ¿Dónde está? Bueno, vamos a escuchar... Charlie, te estamos esperando ¿Cuándo? 20 y 53... No, 20 y 53 estamos como locos Quiero decir que a las... Uy, 19... Falta 3 minutos Exactamente Para las 20... Para que se vaya el primer premio de la mediana de la pana 7 minutos para las 20 Pero le vamos a decir 3 minutos para que las 20 se aprueben Ahí está Porque si uno dice 7, esperas de último momento Decimos 3 y ya... Hijo de rigor Exactamente ¿De dónde vas? ¿Ahor催istas por ahora? ¿Ahor催istas por ahora? Yut고요 Se половinen Ocho deessa Gracias.